Por lo general manifiesto mi inconformidad a ciertos asuntos públicos comentándolo entre mi grupo de amigos y haciendo una pequeña propaganda negativa frente a esa entidad o proceso. O con mis papás, con mi familia más cercana y aunque no tiene mucha repercusión en esa entidad tan grande sé que al menos no va a volver a suceder en mi grupo cercano. Yo creo que he manifestado mi inconformidad frente a asuntos violentos sin la violencia, siendo uno indiferente frente a estos actos porque yo creo que hay otras formas de llegar a una buena solución frente a los actos que enfrenta la universidad cada día. Bueno, en cuanto a asuntos públicos, la verdad nunca he reaccionado con violencia y creo que la mejor manera de manifestarse es escribiendo. Nosotros como comunicadores tenemos el poder de la palabra y también asistiendo a algunas marchas que se hacen en turno a estas acciones. Porque nosotros somos la U. y también asistiendo a todos los actos que enfrentan a estas acciones. Y también asistiendo a todos los actos que enfrentan a estas acciones.